¡Tiro! Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. La casa está vacía, su corazón está herido, Baran está viviendo la depresión más profunda. Primero necesita deshacerse de esta situación, pero no permite que nadie interfiera en su vida. Sus padres están muy molestos por este estado de Baran. Les da mucha tristeza ver a sus hijos en este estado, si en realidad es algo bueno que otra mujer entre en la vida del bar, creen que es un pensamiento, pero no saben qué tan cierto es ni cómo funciona el bar. Analizaremos esta idea. Tendremos que traer a Dylan de regreso con su madre y su padre. No olvidemos ser... Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran le dio una linda sorpresa a Dylana y Dylana le compra un hermoso collar, y lo lleva colgado del cuello. Baran dice no te gusta Dylana, y Dylana dice yo entendí mal todo. Baran dice ya estamos casados porque quería que todo pasara desde el comenzando de nuevo, y Baran siente pena por sí mismo y podemos casarnos también por supuesto, pero él dice que quiere que todo vuelva a ser hermoso. Pero, ¿Baran le propondrá matrimonio a Dylana? Sigamos viendo nuestro video para más. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Dylana dice no puedes ir. Dylana no mejora las cosas al decir que seguirá la palabra de Baran. Baran irá con Dylana. ¿Dylana irá a la boda? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Un ladrón está irrumpiendo en la casa de Baran y Yagmur, y el ladrón no es una persona terrible. Baran quiere actuar como un héroe sin informar a la policía sobre el ladrón que entró en la casa, y Baran atrapa al ladrón, pero sufre un problema muy herida a menor punto se sienta a tu lado, y llora diciendo no me dejes sin ti, Baran. ¿Pero le pasará algo a Baran? Sigamos viendo por más. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. La herida del bar pone muy triste a la lluvia, pero la situación del bar no es tan mala. La lluvia le habla a la señora Berivan, y le dice que si algo le pasara al granero, estaría desolada. Iban a comer y la lluvia va a la recámara a llamar al bar y cuando entra sin tocar la puerta, el Baran está vestido y la lluvia lo ve en ese estado y le dice lo siento mucho, pero al bar le gusta y sonríe y lluvia Baran amor, ¿cómo va a progresar? Puedes suscribirte a nuestro canal para más análisis. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan y Baran van a un hermoso bosque para pasar un rato tranquilo juntos y Dylan y Baran intentan acercarse. Incluso si van, Dylan dice que este camino es muy difícil de Baran, y tu calidez también calienta el corazón de las personas. Esto es increíble. Belleza Dylan está tratando de acercarse a Baran con movimientos incómodos. Si bien Dylan Baran se va a encontrar cara a cara en la misma casa y conectar sus labios, se siente avergonzado nuevamente. Baran la ama tanto que quiere superar los obstáculos frente a ellos lo antes posible, pero este proceso será muy difícil sin el apoyo de Dylan. ¿Será posible? ¿Podrán Baran y Dylan reunirse ahora? No olvidemos suscribirnos a nuestro canal para más análisis y este tipo de videos. By turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony and Dylan can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to Baran rain. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn, I didn't want it to be like this, I don't want to go either, but the conditions are dragging us, but will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much, he wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this. Why are you so upset when you love your bar so much? Why do you give up? The fact that the rain will leave and the rain will leave is very sad. Will the rain leave the bar on? Don't forget to like our video and subscribe to our channel for more. Thank you very much for your support. The rain will be on the floor and when you open the door, the view that you find is asombring the family Murat and the police officer is approaching the door and he is facing the door and saying, Here is the police officer, I am Murat, and the police officer says that we will stop you under suspicion of having killed a Hidristo by decision of the legislature, and all are conmocionated. They don't know what to do, so Murat will be in the prison. We will continue watching our video. Don't forget to like our video and subscribe to our channel. When Nas le escucha la sospecha de que Murat mató a alguien, está muy molesta y piensa que se preparó un complot contra Murat porque sabe que Murat nunca hará tal cosa, y Murat les dice algo así a los oficiales de policía, pero el oficial Murat quiere para llevar a Murat a la estación de policía diciendo si quieres, vamos a la estación de policía y allí te daremos información más detallada. Y Kenan y sus compañeros están suspirando en la parte de atrás, estaban muy felices, pero Murat conseguirá deshacerse de la trama establecida. No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli y Murat están sentados en la sala tomando su té, y por otro lado se acercan a ella, y tratan de hablar aunque sea tímidamente el trabaja, y entra el hermano mayor de Murat del Capo entonces que salvedad le dará a Nasli y Murat. Sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras el ángel sigue boquiabierto sin rostro, de repente la noble dama aparece frente a ti y se alarma. El ángel y la gentil dama, ¿qué pasa? El ángel pregunta por qué tienes prisa, y el ángel dice, Hum, estoy un poco cansada por eso, así que no voy a alargar la charla, mejor el ángel no vive en esta casa por un momento. Es peor que echar al ángel diciendo que tienes que irte de esta casa primero, ¿pero el ángel saldrá de la casa?